El Palacio de Exposiciones se convertirá este próximo fin de semana en el lugar de encuentro de más de 100 aficionados al coleccionismo, no sólo españoles, ya que está previsto que asistan de otros países como Francia, Portugal e incluso Argentina. Un total de 450 metros lineales de mesas para adquirir o intercambiar objetos de coleccionismo, arte y antigüedades. Además se ha pensado en los más pequeños y por ello para ellos habrá una zona habilitada exclusivamente. Las puertas se abrirán el sábado a las 10 de la mañana y permanecerán así hasta las 8 y media de la tarde. El domingo se acortará el horario hasta las 3. La entrada es gratuita pero se pretende que esta cita tenga además un carácter benéfico y que todos los asistentes aporten un kilo de alimentos no perecederos para Cáritas Estepona. Esta primera feria internacional está organizada por la Asociación Amigos del Coleccionismo de Estepona y la Pinacoteca Coleccionismo y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.